¿Cómo debe usar la mascarilla correctamente? Si sale de casa, póngase bien la mascarilla, cúbrase la nariz y tápese la ñata, protéjase bien que de eso se trata. Ajustese bien, eh, que no quede floja y tape la barbilla. Ayude a prevenir la propagación del virus usando la mascarilla. ¡Ay! Pero tapa mi rostro tan bello, no sea antipático ni galán, que poniéndose en el cuello de nada le servirá. Y es que la mascarilla es como el cinturón de seguridad, si no te la pones, tu vida la expones. ¡Gracias!